La Feria de Postgrados en Humanidades y Educación fue organizada por la Escuela de Postgrado y la Dirección de Extensión, Comunicaciones y Vinculación con el Medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, con el propósito de orientar y proporcionar información sobre los programas de postgrado a la comunidad estudiantil y al público interesado. Se presentaron los cuatro programas de doctorado, Estudios Latinoamericanos, Filosofía, Historia y Literatura y nueve programas de Magíster, Didáctica, Estudios Cognitivos, Estudios de Género y Cultura, Estudios Latinoamericanos, Filosofía, Historia, Lingüística, Literatura y Bioética. Además, se ofrecieron programas de educación continua impartidos por la Facultad. Si quieres conocer más sobre nuestros programas, te invitamos a visitar www.filosofia.chile.cl ¡Gracias!